En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa Casa de Pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed a más. Transmitido todos los días viernes a las 22 horas, y me conduce Jessica Contreras. El Señor les bendiga mis amados hermanos, nos reunimos nuevamente en su canal Palabra Viva, en su programa Casa de Pan. Hoy, en esta noche de día viernes, damos gracias al Señor, porque su bondad ha resplandecido sobre nuestra vida, porque hemos visto su gloria durante todas las horas de este día, y que Él nos ha dejado, y que Él ha sido fiel, que ha permanecido fiel para con nosotros. Damos gracias al Señor porque permite que podamos venir a beber de estas hermosas aguas, estas aguas inagotables, en esta fuente inagotable, que es de fortaleza para nuestra vida. Siéntase usted cordialmente bienvenido a su programa Casa de Pan. Siéntase usted cordialmente bienvenido a lo que vamos a realizar durante esta hora. Queremos, como es nuestra costumbre hacerlo, cantar alabanzas al Señor a través de estas alabanzas que vamos a oír, también oír de la Palabra del Señor, y así también elevar nuestras necesidades, nuestras inquietudes. Pero también estamos contentos y alegres, porque el día de ayer, el día jueves, recibimos hermosas y gratas noticias. Recibimos la noticia que una de las personas que estábamos orando, que es Michelle, gracias a la misericordia de Dios, y orábamos por ella porque estaba con COVID, era una joven que había sido madre hace muy poquito, y llegó a estar en un coma inducido. Pero gracias a la misericordia de Dios, hoy Él le ha sacado en victoria. Hoy ya se encuentra en su hogar, junto a su pequeña, junto a su familia, y es motivo de dar gloria y honra a nuestro Salvador. Y no solamente en ella ha respondido el Señor, sino también en el sobrino de nuestro hermano Walter Delgado. El Señor bendiga en gran manera a Joel, que es sobrino de mi hermano, y también el Señor le ha sacado en victoria. También era por COVID, y gracias damos al Señor, porque nuestras necesidades, nuestras inquietudes, el Señor las ha respondido. Él ha sido a nuestro favor. Así que goces en esta noche, goces en la presencia del Señor, porque Él es bueno, porque abundante es su piedad, abundantes son sus misericordias. Así que el Señor nos bendiga. También vamos a pasar en oración para presentar al Señor todo lo que vamos a realizar. Queremos que su nombre sea exaltado, bendecido, reconocido en medio de su pueblo. Alabad naciones todas, señala un corito. Alabadle, cantadle con regocijo. Exaltar su santo nombre, porque hoy hemos visto la gloria del Altísimo, porque hemos recibido estas maravillosas misericordias. Cosas que para el hombre eran imposibles, o difícil que sucedieran para Cristo el Señor. Él las hace posible. Así que vamos a orar para dar gracia, y también para colocar este programa en las manos del Señor. Así que vamos en oración, delante de la presencia del Padre, con reverencia en el nombre de Jesús. Oh, buen Dios y eterno Padre, cuán grandes han sido sus misericordias a favor de nuestras vidas. En el amor inmenso de su Hijo amado Jesucristo, Padre Celestial, oh Señor, hoy damos gracias por toda su bondad, por todo su buen amor. Hemos recibido gratas noticias durante el día de ayer, favorables noticias para nuestra vida. Nos alegramos, Padre Celestial, porque su buena voluntad ha sido manifestada nuevamente en medio de los hombres, porque ha sido manifestada a nuestro favor. Gracias, Dios Poderoso, porque nos das estas alegrías, porque nos das, Padre Celestial, estas nuevas esperanzas. Gracias por restaurar a Michelle y a Joel, Padre Celestial. Gracias por sacarle de esa enfermedad, de su condición, Padre Celestial, que por ellos por sí solos nada podían hacer, pero en su misericordia, pero en su gran amor, en su grande ternura, Padre Celestial, han sido levantados. Gracias, gracias, Dios Eterno, porque ha resplandecido su bondad sobre nosotros, Padre Celestial, gracia en gran manera. Así también, oh Dios Poderoso, queremos que usted sea, Padre Celestial, conduciendo en esta hora nuestra vida, que nos ayude a través de su Santo Espíritu, a glorificar su nombre, a bendecirle, a la Celestial Apocal de Enalto. Ayúdanos a ser agradecidos en esta hora. Ayúdanos, oh Señor, que la alegría, el gozo, el contentamiento que está en nuestro corazón, por ser llamados los hijos de Dios, resplandezca en esta hora, lo podamos hacer manifiesto a todos los hombres, oh Señor, porque usted ha sido fiel, permanece fiel para con nuestra vida, aunque nosotros, Padre Celestial, nos deslicemos, aunque nosotros haya dureza, usted en su misericordia, nos trata, oh Señor, con amor y ternura, y nos hace, Padre Celestial, entender que no hay mejor resguardo, que no hay mejor protección, que no hay mejor, Padre Celestial, bendición para el hombre, que el acercarse a su presencia, a la presencia de Jesucristo nuestro Salvador. Bendíganos, oh Señor, en esta hora, bendiga nuestra vida, ayúdanos a estar gozosos, ayúdanos a estar alegres, Señor, porque seguimos viendo tu obra maravillosa en medio de estos tiempos, seguimos viendo la luz de Cristo en medio de tantas tinieblas. Gracias, Señor, gracias, Padre Eterno, gracias por su bendición, por su presencia en medio de los suyos. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre maravilloso de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, el Señor le bendiga, y usted en esta hora pueda sentirse alegre, dichoso, porque a este Dios que servimos, a este Dios maravilloso, y que invocamos su nombre, a este Cristo de poder, que nos miras con ojos de piedad, y como Él señaló todo lo que pidáis, a mi Padre en mi nombre, esto será hecho, y así hemos creído, así hemos doblegado nuestro corazón y nuestras rodillas, para que este Cristo maravilloso haga su hermosa voluntad, y su hermosa voluntad resplandezca en medio de estos tiempos. Así que cante alabanza, cante alabanza con gozo, exalta a su Señor, alabe al Rey que vive, porque Él es merecedor de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza y exaltación. Así que vamos a pasar una alabanza, adoremos a nuestro Señor con alegría, porque Él nos ha respondido. Y luego regresamos al tema que el Señor hoy nos tiene preparado. Vaya usted en disposición de adoración. Y el Señor nos va a dar. Cuando me ame, Señor. Necesitado Me encuentro, Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame a ver Ayúdame a ver Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, mi Dios Que hoy está peor Es mucho dolor Es mucho dolor Es mucho dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Señor, por mi bien Yo quiero vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Es mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Espero que te haya alabado Y exaltado En nombre de su Señor La gratitud Que hay en nuestro corazón Tiene que salir En exaltación En exaltar Bendecir Glorificar El nombre De nuestro Salvador Tenemos mucho Porque glorificar A este Dios Tan grande Misericordia Tenemos mucho Porque bendecir Su maravilloso nombre Tenemos mucho Porque mirar Hacia el cielo En gratitud A elevar Levantar nuestras manos En señal de adoración En señal De que estamos alegres En señal De que hemos recibido De sus beneficios El Señor nos bendiga Y usted siempre Siempre Sea un adorador Bien Vamos a pasar Al tema de hoy Que lleva por título Hoy quiebro Mi alabastro Y esta palabra Se encuentra En el libro De San Lucas Capítulo 7 Del versículo 36 Al 38 Y le vamos a dar lectura En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y dice así En el nombre del Señor Uno de los fariseos Rogó a Jesús Que comience con él Y habiendo entrado En casa del fariseo Se sentó a la mesa Entonces una mujer De la ciudad Que era pecadora Al saber que Jesús Estaba a la mesa En casa del fariseo Trajo un frasco De alabastro Con perfume Y estando detrás De él A sus pies Llorando Comenzó a regar Con lágrimas Sus pies Y los enjugaba Con sus cabellos Y besaba sus pies Y los ungía Con el perfume Señor bendiga Esta palabra Que nos ha Tenido para hoy Para enseñanza Para aprender De ella Y para poder También alimentar Nuestro corazón Bueno Encontramos Este relato De De los labios De Lucas Encontramos De Este relato Maravilloso En los labios Del médico Lucas Y Por lo que Logramos ver En estas escrituras En este libro De Lucas Esta palabra Este hecho Ocurrió En los comienzos Del ministerio De nuestro Salvador Y nos encontramos Acá con un fariseo Que dice Que rogó A Jesús Que comience Con él Y Habiendo Entrado En casa Del fariseo Se sentó A la mesa Nuestro Salvador Nosotros podemos Colocarnos En la situación En que Este fariseo Algo que Quizás Algo quería Probar En Jesús Algo quizás Quería Demostrar Que quizás Él era mejor Que el Señor Que quizás Él Por ser fariseo Nosotros Entendemos Que eran Conocedores De las escrituras Eran rigurosos En cumplir O que otros Cumplieran Las escrituras De Dios Las palabras De Moisés Los estatutos Los mandamientos Porque ellos Se preocupaban Y estaban Pendientes De que muchos También Cumplieran La palabra De Dios Entonces Encontramos Que este fariseo Rogó a Jesús Para que fuera A comer A su casa Y Jesús Acepta Esta invitación Y Nosotros Nos encontramos Que anteriormente En los capítulos Anteriores Ya habían Ocurrido Hechos Ya habían Ocurrido Manifestaciones De la gloria Del Hijo De Dios Ya habían Sucedido Milagros Maravillosos Y estos Milagros Hacían Que la fama Del Señor Corriera En gran Manera Por todo El pueblo Corriera De lugar En lugar De boca En boca Que Jesús Jesús De Nazaret Hacía prodigios Maravillosos Que muchos Querían Venir A las Plantas Del Maestro Que muchos Querían Venir A escuchar A Jesús El Señor Que muchos Querían Venir A obtener El favor Y la voluntad Y la gloria Y ese poder Inigualable Que encontraban En Jesús En Jesús El Hijo De Dios ¿Para qué? Para ser sanados Para ser restaurados Para poder Encontrar En ellos La solución A su problema Entonces Como la fama De nuestro Salvador Jesucristo Se había extendido Por todo lugar No cabe duda De que aquel Que había recibido O quizás Vio desde lejos El milagro De Jesús Y en su condición Estaba enfermo O estaba dolorido O estaba en pecado Y quería ser libertado De su condición Iba a buscar De Jesús Y aquí nos encontramos Con esta mujer Que era de la ciudad De una ciudad Señala la escritura Pero que Al oír Ella al escuchar Que Jesús Estaba comiendo En la casa De este fariseo Llamado Simón Dice que ella Tomó el alabastro Y lo tomó Y fue con él Hasta donde estaba Jesús de Nazaret Y dice que Vio al Señor Y se colocó Detrás de él Y en ese momento En que ella se coloca Detrás de Jesús Comienza a llorar Y ella se postra Se inclina Se sienta Se doblega Los pies de Jesucristo Y con sus lágrimas Lavaba los pies Del Señor Lavaba los pies Del maestro Porque en ella En su corazón Estaba La necesidad De ser libertada De su condición La necesidad De poder ser Salvada De su estado De ese estado Pecaminoso Porque todos Los que estaban ahí Sabían que Ella era una mujer Pecadora Así lo señala El relato De su palabra Así lo señala Su escritura Esta mujer Era conocida Por sus pecados Ella no tenía Buena fama Ella no tenía Una buena reputación En su dolor En su amargura En su tristeza Ella viene al maestro Porque si Había oído Que sanaba A los ciegos Que sanaba Al leproso Que sanaba Incluso Un hecho importante Antes que Jesús Viniera a la casa De este fariseo Había resucitado Al hijo De una viuda Hechos gloriosos Poderosos Que no se habían visto En medio del pueblo Entonces En su corazón Desdichado En su corazón Que había sido Herido Aún por la sociedad Había sido herido Por 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 las palabras Por las miradas Por Por Esa Esa forma Que tenemos nosotros Los seres humanos De De apartar Aquellos que están En pecado De hacerles sentir Apocados De hacerles sentir Menospreciados Se ha dado cuenta Que nosotros Como que somos Especialistas Para eso Bueno Así se sentía Esta mujer Pero cuando Quiso que su vida Fuera transformada Cuando quiso Que su corazón Fuera aliviado De todo ese dolor De toda esa amargura Tomó este alabastro Y lloraba A los pies De su maestro Y lloraba A los pies De Jesús Para recibir Para recibir Esa transformación Para recibir El perdón De pecados Para recibir Esa necesidad Que tenía En su corazón De ser despojada De ese duro yugo De Porque Porque La sociedad La aislaba La sociedad La reprimía La sociedad La apartaba Pero ella Se acercó A los pies Del maestro Lavó Sus pies Con sus lágrimas Y con sus cabellos Enjugaba Los pies Del señor Y ella Derrama Este alabastro Ella derrama Este perfume Ella derrama Este perfume Que había reservado Para una ocasión Especial Y esa ocasión La había encontrado En Jesús El Hijo de Dios Y cuán maravilloso Es el amor De Dios Cuán grande Es su misericordia Cuán grande Es su piedad Porque Él Atiende Él pone Atención Él su mirada La puso En esta mujer Y sus palabras Fueron hermosas Cuando Cuando Se refirió A ella Le dijo Tus pecados Te son perdonados Que alivio Para esta mujer Que caricias Más hermosas Más delicadas Desparte del maestro Más aún Le dice Tu fe Te ha salvado Ve en paz Qué hermosas palabras De Jesús De Nazaret Para esta mujer Que necesitaba Ese descanso Que necesitaba Sentirse amada Que necesitaba Sentir que su vida Fuera restaurada Y comenzarla De nuevo Si había cometido Errores Garrafales Para su vida Donde en todo La menospreciaban Ahora Cristo Jesús Le da un inicio Nuevo Coloca en ella El perdón De sus pecados Y le da la oportunidad De renacer De hacer su vida Nuevamente El Señor Nos bendiga Esta es una Maravillosa historia Donde nos muestra La gran misericordia De Dios Si Eso nos muestra La gran misericordia De Dios Y que no es solamente Para aquel Que sabe de las escrituras Y que no solamente Está ahí Presente Para los que tienen Conocimiento De su verdad De su palabra Para aquellos Que luchan Por llevar adelante Las escrituras Y esforzarse Y cumplir Cada una de ellas Si Porque nosotros Encontramos al fariseo Con conocimiento De la palabra de Dios Con conocimiento En los estatutos En los mandamientos Que honran Y agradan a Dios Pero en él No se vio manifiesta La misericordia Pero en él No se vio Ni se mostró Ni un grado De piedad Por esta mujer Nosotros encontramos Que cuando él Ve Este acto Donde esta mujer Derrama el engüento Derrama el perfume Porque los alabastros Eran perfumes caros Que eran conservados Para que su aroma Se mantuviera Por tiempo Entonces Estos alabastros Eran carísimos Señala la palabra De Dios Entonces ella Lo reservó Para una ocasión especial Y para ella Fue esa ocasión especial Pero para el fariseo ¿Sabe lo que pensó En su mente? ¿Sabe lo que tenía Guardado en su corazón? Él señaló Si este fuera profeta Lo dijo por Jesús Si este fuera profeta Sabría Quien le está tocando Que esta es pecadora ¿Se da cuenta? Él tenía conocimiento De la escritura De los estatutos Y de la forma Que él quería Agradar a Dios Él se esforzaba Porque quería Dar cumplimiento A la palabra de Dios Pero su corazón Estaba lejos En agradar a Dios Porque ni misericordia Se vio resplandecer En él Y el Señor Nos ayude El Señor Nos revista en gracia Mis hermanos El Señor A usted Que es conocedor De la escritura Usted que es conocedor De esta hermosa bondad De la verdad De Dios Usted que escudriña La palabra Que usted dice Yo he leído Las escrituras Desde el Génesis Hasta Apocalipsis Y usted cada día Se esfuerza Para que su caminar Sea recto Para que su caminar Sea agradable Delante de Dios Y ve Y dice Esto no es recto Para mí Yo tengo que enderezar Mis veredas Y busca la forma Para poder enderezarse Pero a veces Está tan lejos Está tan lejos Puede estar Las escrituras Grabadas Carcadas Y marcadas En nuestro corazón Pero la misericordia De Dios Que se manifiesta Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis A veces está muy lejos De nuestra vida A veces está tan lejos En ponerla en práctica Con aquellos Que no conocen De Cristo Con aquellos Que están tan lejos De la salvación De Dios Con aquellos Que ni siquiera Entienden Ni saben Ni un versículo De las escrituras Y pasamos A ser como Este fariseo Y pasamos A pensar Como este fariseo En decir Como si este Realmente fuera profeta Sabría Que él le está tocando Sabría Que este es pecador Sabría Que este es un desgraciado Un desdichado Un menospreciado Sabría Que se Que se Desborda En su pecado Porque es más fácil Hacer eso Que derramar Y poder Hacer actos De misericordia Porque somos Apresurados Para juzgar Porque somos Apresurados Creyendo Que somos Rectos Y perfectos Delante De los ojos De Dios Porque Entendemos O porque Conocemos De las escrituras O porque Nos pasamos El tiempo Escudriñando De la palabra De Dios Pero cuidado Cuidado Porque su palabra Nos enseña Que tenemos Que tenemos Que amar A nuestro Prójimo Como nosotros Mismos Que tenemos Que amar Aquel Que está En el pecado Que tenemos Que amar Aquel Que no tiene Visión De Cristo Porque a ellos Somos Enviados Porque a ellos Se nos ha llamado Entregarle el evangelio De salvación El Señor Nos ayude Jesús Conoció Este pensamiento En Simón Lo conoció Sin que Él lo declarara Y que glorioso Y precioso Momento Es este Que él se deja Ver como El Hijo De Dios Que sabe Lo que hay En la mente Del hombre Y sabiamente Le da Unas palabras Y le dice Entonces Respondió Jesús Le dijo Simón Una cosa Tengo que decirte Y él le dijo Di maestro Un acreedor Tenía dos deudores El uno Le debía 500 denarios Y el otro 50 Y no teniendo Ellos con que pagar Perdonó a ambos Di pues ¿Cuál de ellos Le amará más? Y la respuesta De Simón fue Pienso que aquel A quien perdonó más Y él le dijo Rectamente Has juzgado Viene Jesús Ahora se da vuelta A mirar a la mujer Y le dijo A Simón ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa Y no me diste agua Para mis pies Mas se está regado Mis pies Con lágrimas Y los ha enjugado Con sus cabellos Aquí también Vemos la intención De este fariseo Porque le dice Y lo reprende Cuando le dice Estas palabras ¿Ves a esta mujer? Mírala Tal cual Porque tú Conoces su reputación Porque tú Sabes Quién es ella Porque tú Sabes Que ella es pecadora Es lo que el Señor Le da a entender Pero sabes Tú a mí Porque tú Me invistaste A tu casa Yo tenía que ser Bienvenido En tu casa Y cuando alguien Es bienvenido Tú tienes que Colocar Agua para mis pies Tú tenías Que haber lavado Mis pies Pero no lo hiciste Porque tu intención Era otra Pero ella Reconoció La deidad De Cristo Reconoció La buena voluntad De Dios Vio los milagros Escuchó De la fama De Jesús Y reconoció Que había Ahí Poder De Dios Y se humilló Se doblegó Se echó A tierra Colocó Su cara En tierra Y aún En llanto Y en dolor En humillación En deseo De ser restaurada En jugo Los pies Del maestro Lavó Los pies Del maestro Y es lo que Cristo el Señor Le hacía ver a Simón Tú no lo hiciste Yo era Tu invitado Y tú tendrías Que haberme Lavado los pies No me diste Besos Le dice Mas esta Desde que entré No ha cesado De besar Mis pies El ósculo Era una bienvenida Era el contentamiento Que manifestaba En la anfitrión De la casa Aquel que recibía Su invitado El ósculo Era hacer manifiesto Que él estaba Gozoso De la presencia De su invitado Pero Este fariseo Este fariseo No lo hizo Y esta mujer Besaba los pies Del maestro Porque reconoció Y lograba ver Que iba a encontrar Solución A su dificultad Que iba a encontrar Liberación De su azote De ese yugo Besado En Cristo En Cristo El Señor Y besaba Los pies Del maestro Doblegada Arrodillada Inclinada Humillada Besaba Los pies Del maestro Buscando Esa respuesta Declarando Con esos besos En los pies Del maestro Que era Su señor Que buscaba De su presencia Gloria Al nombre De Jesús Gloria Al nombre Del señor Y se enrostraba Esta palabra De este hecho Se lo enrostraba El salvador A Simón No besó A Jesús Porque su intención Quizás era Avergonzar Al maestro Quizás era Demostrarle Que él era Un mejor Conocedor De la escritura Que era mejor Cumpliendo Los estatutos Que quizás Él podía Mostrarle Al maestro A Jesús De Nazaret Aquel Del cual La fama Se había Engrandecido Por sus hechos Maravillosos Él quería Mostrarle Que su casa Que su vida Estaba a través De la escritura Pero Jesús Acá Con esto Le deja Demostrado Que está lejos Su corazón De agradar A Dios El señor Les bendiga Mis hermanos No ungiste Mi cabeza Con aceite Mas esta Ungido Con perfume Mis pies Antera Era agradable El poder Entrar a una casa Y sentirse Acogido Bendecido Que era una persona Especial Que había llegado Por tanto Recibía el lengüento Por tanto Era ungido Era preparado Era preparado El cuerpo Era algo especial La visitación De alguien importante Pero él No lo hizo Simón No estaba En la intención De que La visita De Jesús Fuera especial Para él No En su corazón No había otra cosa Que quizás Que avergonzar Al maestro De incomodarlo De hacerle sentir Que él era recto Y que era bueno Él Simón Por lo cual Dice Jesús Te digo Que sus muchos pecados Le son perdonados Porque amo mucho Más aquel Que se le perdona poco Poco ama Claramente Le señaló Mira Esta mujer Estaba llena De pecado Llena de inmundicia Esta mujer Pero reconoció Su error Quiere despojarse De todo este yugo Pesado De esta inmundicia De su carnalidad Quiere que sea sacado Toda Toda la tristeza La agonía La inmundicia De su cuerpo Entonces Sus pecados En esta hora Son perdonados Porque amó mucho Porque amó mucho Más aquel Quien se le perdona Poco Poco ama El Señor Nos bendiga El Señor Nos bendiga Mis hermanos Y nos haga entender En esta hora De su palabra Si Nos haga entender De su palabra Siéntase usted Conmovido Porque la gloria De Dios Sigue moviéndose En medio De su pueblo La gloria La manifestación Preciosa De la misericordia De la fidelidad De la deidad Del todopoderoso Sigue moviéndose En medio De estos tiempos Somos testigos Oculares Somos testigos Oculares De la gloria De Dios En medio De estos tiempos Por eso Al comenzar Este programa Dábamos gracias a Dios Por las sanidades Que Cristo El Señor Había hecho Somos testigos Si Somos testigos De la gloria Manifestada En medio De estos tiempos Para aquellos Que no conocen De Cristo Porque yo no puedo Arrogarme La misericordia De Dios Solo para mí O no puedo Arrogarme Por saber Las escrituras Por tener Conocimientos De ellas No puedo Arrogarme Que todo el favor De Dios Este sobre mi vida Y que sobre el pecador No haya nada Y que Dios Está lejos Del pecador Si pero cuando El pecado El pecado Está anclado Pero y el hombre No se quiere arrepentir Ahí Dios Se aparta Porque no hay comunión Entre la luz Con las tinieblas Pero cuando El pecador Se acerca Se arrepiente De su pecado Reconoce Que hay una autoridad Reconoce Que hay una deidad Reconoce Que hay un Dios Reconoce Que hay un sacrificio De gloria Que permite Que pueda Acercarse A Jesucristo Que es el Mediador Entre Dios Y los hombres Ahí sucede Un hecho importante Ahí ocurre Un milagro Maravilloso Ahí ocurre Algo glorioso De parte de Dios Se Permite Se permite Que se caigan Aquellos Aquellas escamas De los ojos Para lograr Ver al maestro Se permite Que se caigan El grosor Las tinieblas Que hay en el corazón Y que logran Divisar El gran amor De Dios Gloria Al nombre Del Señor Podamos ser Hermanos Podamos ser Misericordiosos Podamos Resplandecer En misericordia En medio De estos tiempos Que usted No pueda Decidir Quien A quien Se le permite Que la misericordia De Dios Les resplandezca Que no seamos Como este fariseo Y que podamos Enjuiciar Antes de tiempo Que no podamos Venir Y pensar De mala manera Como este fariseo Sino Cristo El Señor Cristo El Señor Él nos Enseñe A hacer Misericordia Él desde los Comienzos Ha tenido piedad Y ha manifestado Su misericordia Para con los hombres Siempre ha querido El bien Para el hombre Pero el hombre Sus pasos Van de continuo Al mal Por eso Fue necesario Dejarnos Leyes Dejarnos Estatutos Dejarnos Ordenanzas Porque el hombre Va derechito Se apura Se apresura Para ir hacia Al mal Pero Cristo El Señor Este Dios Poderoso No quiere El mal Para los hombres Él quiere El bien Y por lo tanto Al querer El bien Para nuestra Vida Manifiesta Su amor Y su misericordia En cambio Nosotros Los hombres Muchas veces Queremos El bien Para los demás Pero nos cuesta Actuar En piedad Nos cuesta Actuar En misericordia Nos cuesta Acceder A que el pecador Obtenga El favor De Dios El Señor Nos bendiga El Señor Sea su ayudador El Señor Sea por usted Mi hermano Y mi hermana Usted cuando Dea conocer A Cristo No mire A quien Pueda darle A conocer Esta palabra No mire A quien No quizás Porque esta persona Está bien vestida Esta persona Tiene un buen Léxico Para hablar Porque esta persona Se desenvuelve Bien en medio De la sociedad O porque esta persona Tiene un excelente Trabajo Un buen estatus En medio de la sociedad A ellos Les vamos a hablar Solamente a estas personas No A una que Que ni siquiera Logró Tener su Educación Básica A una que A aquellos Que ni siquiera Pueden el día de hoy Leer las escrituras Porque no saben leer A una que A aquellos Que están Siendo estorbados Por las obras Del enemigo Y no pueden levantarse De su condición Para todos Aún Que mi vista Me quiera engañar Y decir que para ellos No hay misericordia En Cristo Jesús Él me enseña Que la piedad Y la misericordia De Dios Es para todos Es para todos Porque Cristo Jesús Murió por esta humanidad Cristo Jesús Se entregó a sí mismo Por cada uno De los Hombres y mujeres De esta tierra No solamente Por algunos No solamente Por lo que nosotros Creemos Que puedan alcanzar Misericordia Sino por todos Por todos En su buen amor En su buena voluntad Nos acogió Nos tomó Nos hizo libres Del pecado Y nos tiene preparada Una corona Incorruptible De glorias De glorias reservadas Para los que creen En su santo Y maravilloso Nombre Mi hermano La invitación es Que usted no sea Un fariseo Creyendo y exponiendo Su palabra Las escrituras El poder de Dios Y que nuestros labios Se llenen De palabrería De jactancia Por conocer a Cristo Por saber de su palabra Por sabernos Montones de versículos Al derecho Y al revés Por conocerme Cantidades de Biblias Y poder escudriñar Yo de ellas Que no sean Nuestras Nuestros propios Adulaciones Y que podamos Exaltarla Y darla a conocer Siendo que A Cristo el Señor No le tenemos En nuestro corazón Porque no he aprendido A amar Aquel que es mi prójimo No he aprendido A tener misericordia Porque no he aprendido A colocar mi mirada Donde está la necesidad Porque no he aprendido A mirar Con ojos de bondad Aquel que está Tan necesitado Aquel que está Tan empobrecido Del alma Aquel que está Completamente desnutrido En su amor Desnutrido En Cristo Desnutrido Porque no conoce Al Señor No conoce a Cristo No ha venido El conocimiento De esta verdad Pero el Señor Nos ayude Él tenga misericordia De nuestra vida Si algo tiene Que relucir En nosotros Si algo tiene Que resplandecer Es la bondad Y la misericordia Y la misericordia De Dios Es la mejor Manifestación Y mejor ejemplo Dentro De las sagradas escrituras Nosotros conocemos Sus obras A través de los evangelios Y de todos estos libros Que nos enseñan La obra de Dios Que hizo prodigios Que hizo milagros Que sanó a cojos Que sanó enfermos Que resucitó muertos Que limpió a leprosos Que dio vista A los ciegos Y cuantas manifestaciones De su amor Lo hizo porque Él era el hijo de Dios Pero sobre todo Lo hizo Porque en él había amor Amor inmesurable Amor inagotable Ese amor ágape Ese amor que no se derrumba Ni se destruye con nada Que no es tratable Es un amor ágape Que cubre la multitud Del pecado Que cubre multitudes De pecado Que cubre Al hombre Ese amor Que es capaz De perdonar Todas nuestras faltas Todas nuestras negligencias El Señor Les bendiga Y aprendamos De este amor No un amor cambiable No un amor Que se transforma Un día En mucho amor Y al otro día Ya no tenemos nada El Señor Nos bendiga Sea usted misericordioso Todos los milagros Todas las bondades Manifiestas del Señor Nos revelan Su inmensa misericordia Su inmensa bondad Su inmenso amor Ayúdanos al Señor Para ser imitadores de Él Para imitar Esta grande piedad Y así muchos Y así muchos se puedan acercar Tal cual están Derramando su alabastro Quebrando su alabastro Delante del Maestro Derramando del perfume caro Derramando ese perfume reservado para un momento especial Derramando su alma Derramando su ser Delante del Salvador De este mundo El Señor Mira cuán duro Mira cuán duro está Mi corazón Mira cuánto me ha apartado De ti Mira que he tenido Tanta letra en mi corazón Pero de tus obras De tu sentir De tu misericordia Estoy tan lejos Oh Señor Pídale usted A su Salvador Que renueve en usted Ese sentir De la piedad Por aquellos que necesitan De un Cristo vivo Por aquellos que necesitan Ser restaurados Transformados Levantados Pida usted a su Señor Sentir piedad Sentir piedad Y va a ver que este río Que trae bendiciones De gloria eterna Que es la presencia Del Espíritu de Dios Correrá con mucho más fuerza Correrá Y tomará lugar En muchos más corazones Porque la misericordia De Dios Comienza a resplandecer En su vida Y así esta se traspasa A muchos otros El Señor le bendiga En gran manera Y esta palabra Nos ayuda A glorificar A exaltar El nombre del Señor En medio de estos tiempos La misericordia de Dios Es hermosa Pero también Cuando esta misericordia Se manifiesta En los hijos de Dios En los que temen El maravilloso nombre De Jesús Hoy Quebremos Nuestro alabastro Preséntese En las plantas Del Maestro Preséntese Delante de su Señor Y recibirá respuesta Como esta mujer Que recibió respuesta Fue salva Y sus pecados Fueron perdonados Después de esto El Señor Le dijo Ve Ve en paz Ve en paz Lo que mucho tiempo No tenía esta mujer En su corazón Cristo El Señor Le otorgó La libertó De su condición Le perdonó De sus pecados Y colocó paz Y si me cuesta Orar al Señor Clamar en su nombre Para que Él Sea gobernando Nuestra vida Nuestro corazón Y nuestro hacer Vaya colocando El deseo Siempre De hacer la voluntad De hacer Estas obras Maravillosas De imitar El amor de Cristo Por piedad Le pedimos al Padre Que así sea Sobre nuestra vida Así que Vamos primeramente A ir a un Alabanza Para luego pasar A pedir al Señor Que nos ayude En esta su palabra Para que se cumpla En nuestra vida Vamos a exaltar En nombre del Señor Agradezca usted A su Salvador En esta hora A través de la adoración Porque este Cristo Le ama Porque este Cristo Le ha tomado Como hijo Porque este Cristo Maravilloso Rescató su vida Le hizo libre De su condición Pecaminosa Le libertó De la condenación Horrenda Le libertó Para sentarle En lugares de privilegio Y ser parte De ese reino De gloria Exaltemos al Señor A una vez Cantando alabanzas Su nombre Vamos a cantar alabanzas Y regresamos Prontamente El Señor Nos bendiga Mis amados hermanos En este momento No hay nada mejor Que estar contigo No hay nada mejor Que buscarte tu presencia No hay nada mejor No hay nada mejor Que buscarte tu presencia Mi tierra No hay nada aprender No hay nada mejor No hay nada mejor Que buscarte tu presencia mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. No hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que buscar de tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que buscar de tu presencia. Hoy quiero mi anabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. En su pares ya no toma por un cántico al fin, de Cristo, mi Rey, mi Salvador. Hoy quiero mi anabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. En su pares ya no toma por un cántico al fin, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Soy Dios, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Bien, mis hermanos, después de haber adorado a nuestro Salvador, después de haber dejado delante de las plantas del Señor nuestro alabastro, después de haber derramado nuestra alma en la adoración y poder entonar esa alabanza al Señor, hermanos, vamos a pasar en oración. Vamos a orar, vamos a aclamar a este Dios poderoso para que nos ayude, para que su palabra sea viva y eficaz en nuestro corazón, para que ella sea la que hable por sí sola en nuestra vida, para que ella haga obra en nuestro ser, para que no solamente seamos símbolo que retiñe, sino realmente podamos hacer la palabra del Señor en nuestra vida. Vamos a orar para que Cristo sea con nosotros. Así que inclinamos el rostro, presentándonos delante de nuestro amado Jesús. Oh Padre de los cielos, grande su amor, grande su benevolencia. En esta hora nos inclinamos, queremos quebrar nuestro alabastro, porque nuestra necesidad, Señor, es inmensa. Queremos que usted habite en nuestros corazones, que despoje, Padre Celestial, lo malo, el pecado, todo aquello que nos tiene en agonía, todo aquello que nos aparta de tu gracia, todo aquello que nos entenebrece, Padre, todo aquello que hace que podamos nosotros, oh Señor, no actuar bajo tu voluntad, aquello que nos aparta de tu verdad, aquello, Padre Celestial, que nos pone perezoso en este evangelio maravilloso, aquello que nos quita el gozo, Padre eterno, por misericordia, en esta hora quebramos nuestro alabastro delante de su presencia, derramamos nuestro alabastro, Padre Celestial, en este momento especial, Padre Eterno, derramamos, Padre Celestial, nuestro ser entero, tal cual somos, Señor, con nuestros quebrantos, con nuestros errores, Padre Eterno, nuestras debilidades están presentadas delante de su presencia, ayúdanos a ser mejores hijos delante de su rostro, ayúdanos por misericordia, a buscarle constantemente, para poder transmitir las misericordias que usted ha tenido para con nosotros, y para que siga, o Padre Celestial, manifestando a través de nuestros labios, que su misericordia sigue intacta, que su piedad sigue igual que en los tiempos, oh Señor, de su ministerio, donde sanó a muchos, donde levantaste a paralíticos, donde diste vista ciego, Señor, donde perdonaste, Padre Celestial, al pecador, a la pecadora, Padre Celestial, restauraste su vida, le diste libertad de sus pecados, le diste paz en sus corazones, mi Señor, porque reconocieron que en usted había deidad de lo alto, porque reconocieron que en sus obras maravillosas venían del Dios Todopoderoso, Padre de los cielos, por piedad, por misericordia, que la piedad abunda en nuestros corazones, que no podamos envolvernos en nuestras propias, Padre Celestial, en estas palabras que solamente avivan el ego de nuestra vida, de misericordia, mi Señor, Padre Celestial, por piedad, que nuestras filacterias, filacterias, oh Señor, en esta hora, no sean solamente, Padre Celestial, sonando, sino que nuestras misericordias, sobrepasen, Padre Celestial, todo, toda palabrería que pueda haber en nuestra vida, o toda jactancia, Señor, que pueda haber en nosotros, que la misericordia del Altísimo, que un día resplandece en nuestros corazones, resplandezca más allá, que todo lo que podamos haber leído, que todo lo que podamos, Padre Celestial, haber encarado, Padre Celestial, a otros, con tu palabra, tenemos que poner por obra, la bondad y la misericordia de Dios, no puedo mirar en menos al pecador, no puedo menospreciar, aquel que está envuelto en el pecado, no podemos, Padre Celestial, condenar, enjuiciar, oh Dios eterno, aquel que está sumido, en el delito, en el pecado, Padre Celestial, en las redes del enemigo, de misericordia, Padre, de nuestra vida, y haz no entender tu piedad, haz no entender tu buen amor, para con la humanidad, haz no entender, que ese sacrificio de gloria, no solamente fue por algunos, o no solamente fue para nosotros, sino Padre Celestial, usted abrazó a toda la humanidad, por eso nos enseñas, a través de su palabra, que esta palabra tiene que ser, enseñada, declarada, predicada, en todo lugar, para que aquel, oh Señor, que está envuelto, en tantas obras de maldad, pueda resplandecerle, Cristo en sus corazones, y pueda alcanzar salvación, para su alma, y vida eterna, haznos sabios, en nuestro proceder, haznos sabios, en nuestro andar, y que cada vez, que vamos a escudriñar, tanto de su palabra, u otra escritura, que edifiquen nuestra vida, que fortalezcan nuestro ser, nos hagan ser, más humanos, nos hagan ser, más misericordiosos, nos hagan querer, ser, más imitadores, de este Cristo, maravilloso, es bueno, alimentar nuestra vida, con las sagradas escrituras, lo malo es, jactarnos de ellas, y que ella no more, ni sea, nosotros no practicar, de tu gran amor, en nuestra vida, mi Padre de los cielos, ten misericordia, su dulce caricia, la manifestación, de su amor, cada día, resplandezcan, nuestros corazones, ayúdanos a agradarle, mi Señor, ayúdanos a bendecir, su maravilloso nombre, manifestando, el amor de Cristo, a muchos, por piedad, en el nombre de Jesús, Padre, le rogamos, le pedimos todo, en el nombre, de nuestro Salvador, Jesús, amén, y amén, el Señor nos bendiga, mi hermano, y así sea, este Espíritu Santo, de Dios, siga obrando en nuestro corazón, siga perfeccionando, la obra, de nuestro Salvador, Jesucristo, en nuestra vida, bien, enviar saluditos, a cada uno de los hermanos, que pudo sintonizar, este canal, Palabra Viva, y su programa, Casa de Pan, a cada uno de los que, siguen siendo fieles, y siguen, estando cada viernes, a las 10 de la noche, ahí esperando el programa, el Señor les bendiga, y no solamente en Casa de Pan, tenemos cada programa, de nuestros hermanos, que el Señor, siga bendiciéndoles, a cada uno de ellos, el Señor, siga honrando sus vidas, el Señor, siga colocando, palabra, de Dios, palabra abundante, del Altísimo, en sus corazones, y sean renovadas, las fuerzas, de cada uno de mis hermanos, que son parte, de este canal, Palabra Viva, sé que se presentarán pruebas, sé que vendrán desánimos, sé que vendrán angustia en el corazón, o quizás a veces sentimos desmayar, pero este Cristo misericordioso, Él es el que nos sostiene, y Él el que dice, que nos da ánimo, que nos esforcemos, que seamos valientes, que Él es el que está con nosotros, entonces, tomemos ánimo, tomemos fuerza, y exaltemos, y alabemos en nombre del Señor, porque Él es nuestro ayudador, porque Él es por nosotros, así que el Señor, le bendiga a cada uno de mis hermanos, mi hermano Víctor Ose, a su esposa Noelia, a su madre Gloria, a sus pequeños hijos, a mi hermano Roberto, mi hermana Angélica, a sus hijos, su Señor les bendiga en gran manera, a mi hermana Ingrid, a su esposo también, en gran manera se ha bendecido, mi hermano Pedro, un abrazo fraterno, hermoso a la palabra, que nos habló el día martes, nos gozamos y nos deleitamos, y que el Señor le siga fortaleciendo, mi hermano Pedro, su debilidad, ahora está en la mano del Señor, y Él le ha hecho fuerte, y ha sido por usted, y nos alegramos por ello, el Señor bendiga a nuestro hermano Jason Grover, con su hijo Jun, y así también con su madre, a nuestros hermanos Oscar Labraña, también el Señor le bendiga, también estamos orando por su padre, ahí constantemente, el Señor nos ha fortaleciendo, y dando ánimo y fuerza, para no dejar de orar, para no bajar los brazos, así que también le enviamos mucha fuerza, a mi hermano Oscar, también el Señor bendiga en gran manera, a mi hermano Andrés, que también ha estado un poquito enfermo, pero estamos en oración, para que el Señor levante, restaure, fortalezca, porque también extrañamos, el programa, que Él tiene, el día jueves, así que el Señor, le bendiga en gran manera, bueno, y a cada uno, mi hermano Sebastián, también, el Señor le bendiga, un abrazo también fraterno, para nuestro hermano, y bueno, y a cada uno de los hermanos, gracias por su fidelidad, a las hermanas, gracias por estar acompañándonos, gracias por sus mensajes, gracias por esos mensajes de ánimo, gracias por demostrarnos, que están ahí, apoyando a este programa, Casa de Pan, y apoyando, cada uno de los programas, de mis hermanos, y sobre todo, a Canal Palabra Viva, al Canal Palabra Viva, en todas las plataformas, así que el Señor, les bendiga en gran manera, no olvide compartir, los programas de mis hermanos, no olvide que tenemos, programas maravillosos, temas muy hermosos, que confortan, que nos alientan, y que nos colocan, nos colocan en comunión, con nuestro Salvador, bien, ha llegado la hora de despedirnos, quiero que este Dios de paz, les bendiga en gran manera, que sea siempre Él, su ayudador, que su misericordia, resplandezca constantemente, sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus trabajos, sobre su salida, y su entrada a su casa, el Señor les bendiga, mi hermano, hoy y siempre, se despide con amor fraternal, su hermana, Jessica Contrera, y será, si Dios así lo permite, hasta el próximo viernes, donde nos reuniremos nuevamente, a exaltar, a glorificar, y a bendecir, en el nombre del Señor, este es su programa, Casa de Pan, comemos el maná, que viene de lo alto, para alimentar esta alma, que está sedienta, y está hambrienta, de la palabra del Señor, el Señor les bendiga, les mando, un fuerte abrazo, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero ser, todo a Cristo, yo me rindo, a sus pies postrado estoy, los placeres he dejado, y les sirvo desde hoy, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fe, todo a Cristo, yo me rindo, sí, de todo corazón, yo le entrego, mi alma y cuerpo, busco hoy, su santa unción, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fe, todo a Cristo, todo a Cristo, he rendido, siento el fuego, de su amor, oh, qué gozo, hay en mi alma, gloria, 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 mi Señor, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fe, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fe, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fe. La invitación es a sintonizar el programa Casa de Pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Transmitido todos los días viernes a las 22 horas. Y me conduce Jessica Contreras.